Este lunes inició la campaña nacional de seguimiento de vacunación doble viral contra el sarampión y rubiola en todos los niños y niñas de 1 a 4 años con el fin de prevenir la presencia de casos autóctonos o la dispersión de los importados que se han registrado en la entidad, señaló Fernando Monter Rodríguez, quien es el responsable de atención a la salud de la infancia y adolescencia en la jurisdicción sanitaria número 2. Dijo que el objetivo es identificar rezagos en las cartillas de vacunación, por lo que la meta es de 92.796 dosis distribuidas en todo el sector salud, incluidos IMSS e Issste, con lo cual se busca alcanzar el 95% de cobertura. Vamos a participar las tres instituciones con un total de 92.796 personas a vacunar, de uno a cuatro años, la Secretaría de Salud tenemos una meta de 39.471 menores, el Seguro Social tiene una meta de 50.647 y el Issste tiene una meta de 2.678. Y es que en la entidad, desde el año 2001 al 2019, se han identificado 18 casos importados de sarampión, en 2001 fueron tres provenientes de Estados Unidos y llegaron a Cancún, en 2013 fueron ocho provenientes de Reino Unido detectados en Playa del Carmen, en 2014 fueron dos de India y Filipinas, en Cozumel, y en 2019 fueron cinco detectados en la Riviera Maya e importados de África y Canadá, por lo que las autoridades han hecho el llamado a padres de familia para completar los esquemas de vacunación en sus hijos. Vamos a iniciar una campaña de seguimiento de vacunación contra sarampión y rubiola en todas las niñas y niños de uno a cuatro años. Esto es importante ya que cada cuatro a cinco años en el país se realiza esta estrategia de fortalecer la aplicación de la vacuna de sarampión y rubiola a toda esta población, independientemente de que hayan sido vacunados con triple viral. El propósito es evitar la reintroducción y o presencia de casos autóctonos, esto quiere decir que se infecten las personas de sarampión en nuestra entidad federativa y el hecho de romper la cadena de transmisión en caso de que tengamos casos importados. Dijo que la campaña de vacunación será del 19 de abril al 25 de junio, por lo que los paterfamilias pueden acudir a los centros de salud en tanto que se implementará una jornada de casa en casa. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.